Ver si inmersos de repente en un mundo diferente Donde lo único que vale es vivir este presente con la mente Despierta no es incierta, la realidad que viene que te acecha Mejor estar modelerta como es la sociedad Te quieren encerrar, con rejas o con muros siempre lo quieren lograr Y no es verdad, no es moral, es injusto y habitual Los límites no existen en mi convicción de andar La visión, mi misión, puro flow hecho canción La mítica energía que te da la inspiración Con la conexión a la dimensión de la creación Todo lo preparo con anticipación Es mi lírica que rompe tu universo Creatividad en línea y estructura en verso Cuando hay que hablar, van y leen un texto Nosotros siembra pura rima, no ponemos ni pretextos Así que ahorrame el trabajo Y hacete de abajo Y se haga la boom, hey Shock de adrenalina Mis rimas que florecen me llevan hacia la cima y no termina Mi flow más bien camina Te muestro el sendero para entrar en mi cabina Yo vengo y planto arte, no busco hipnotizarte Regalo mi poesía pa' poder acariciarte Bien a fuego lento, derrochando talento No olvides mantenerse atento que se viene en tiempos muy violentos Todo el batimento original de una segunda menor Representan el contexto de que estamos peor Contéstame con la mano dentro del corazón ¿Acaso vos qué haces pa' que estemos mejor? ¿Acaso vos qué haces pa' que estemos mejor? Concentrado, adentrado, enfocado en lo bueno Positivo, así me activo con el desatino Controlado entre no soy el brujo y el guerrero El monje y no espero los regalos del cielo Yo quiero regarlos, yo puedo abrazarme al entero Sientiendo el misterio, no creas que puedas noquearme Yo traigo el flow en el cuerpo Escondo la pera, los ojos atentos Espero el momento, yo busco el encuentro Me he liberado del tiempo Mi vida en movimiento, si te hice daño Lo siento, no es la intención A veces no puedo manejar la vibración Soy estudiante de esta dimensión Vengo en un viaje con trajes y transformación Buscando la iluminación Sé que el amor es acción Y quisiera aplicarlo en cada ocasión Conocer tu corazón, tu razón Verte sin separación Harto de la individualización Tiene el lugar que estoy Así que ahorrame el trabajo Y así te de abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene el lugar que estoy